¿Cómo estamos gente? Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy HaseoMV, creador de contenido del juego de Feito, Kurán Oda, el juego de celular, para analizar finalmente a Bibi Dubai. Me he devorado un poco en el análisis porque no me salía el personaje y quería que pasara un poco de tiempo porque las primeras impresiones de Bibi no fueron muy buenas y pues he querido que pase el tiempo ver videos en YouTube y ver que team se jugaban con este personaje y bueno ya tengo un poquito lo que sería mi conclusión de este personaje. Así que vamos como siempre en este canal, vamos a analizar sus ascensiones o eso me gustaría decir pero solo tiene por ahora dos ascensiones. La primera es hermosa, gloriosa, majestuosa, elegante y tiene dos grandes razones para que yo adore a esta Bibi glamorosa. La verdad me encanta todo, 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 todo de este diseño, absolutamente todo, me encanta, o sea 10 de 10, no tengo nada más que decir. Esta segunda ascensión me parece curiosa, me parece kawaii la Bibi y me da risa que el traje no pueda aguantar, tremendos planetas, obviamente los dos planetas que están circulando, pero a eso me refiero. Entonces la verdad que me parece interesante, me parece más a Bibi teniendo en cuenta que ahora sí es una Bibi con su lacito rosado, pero tampoco es que, tampoco me disgusta ni me gusta, está bien, está en un sentido bastante artístico, pero obviamente me quedo con la primera que hasta ahorita es excelente. Todavía no puedo darle un veredicto final porque me falta ver la tercera ascensión y el final art, así que yo me imagino que lo dejamos para acá, porque luego va a haber una segunda parte analizando a la Bibi Dubai cuando ya esté completa con su final art y si cambió en algo la mecánica de sus habilidades y ya luego lo volvemos a analizar al personaje. Pero estas primeras impresiones tiene dos cartas quick, dos cartas arts y una carta master y bueno, vamos a sus habilidades. La primera se llama City Restructuring EX, incrementa la performance de la party en 3 turnos, 20%, carga el NP de la party en 20% y le da una habilidad interesante que se llama Grand Party Preservation Target, 3 turnos que lo que hace es bustear a los Moon Cancer o aliados humanoides. Por 3 turnos, lo cual me parece curioso porque también buffé a los humanos teniendo en cuenta que pues estaría en contra de la humanidad, pero pues es una guía que ama a la humanidad de manera retorcida. 30% en ambos casos, aumento de daño del Noble Fantasy 30% y lo que sería MPI Generation 30% con un cooldown de 6 y de si le activas las habilidades bajaría hasta 4. Una habilidad interesante, especialmente diseñada para bustear a los Moon Cancer y seres humanos y puedes meter uno que otro efecto que serían el Arts y el Noble Fantasy. La segunda habilidad se llama Lagrange Luxury EX que remove todos los buffos enemigos, esto puede ser bastante interesante para poder borrarle ataques, defensas, aumento de daño crítico y otras cositas. Reduce el ataque en 20% de la resistencia ARS, perfecto para activar antes del ataque de Noble Fantasy, reduce las resistencias ARS en 3 turnos y el ataque 100%, o sea tienes un turno en el cual estás a salvo. No lo he probado, no lo he probado, pero podría ser interesante ver cuánto se reduce el daño antes de que te ataquen con un Noble Fantasy enemigo, por lo cual también tiene parte de su port. Y bueno, inflige un No Preservation Target de buff por 3 turnos a los enemigos que lo que hace es incrementar la generación de estrellas de los aliados Moon Cancer y seres humanos 3 turnos. Y también incrementa el daño crítico de los Moon Cancer y los seres vivos, 30% el daño crítico y 100% la generación. Calldown de 6, puede bajar hasta 4 con el Append Skill. Una habilidad con bastante, bastante potencial dependiendo de cómo se juegue para remover los buffos enemigos, puede tener su nicho bastante fuerte en Challenge. Y bueno, la reducción también tiene bastante potencial dependiendo de cómo se juegue y lo demás yo creo que está bien. Está entre lo aceptable. Y tenemos la última habilidad que es la más simple, Golden Capital of the Moon, que reduce sus skills cooldown en 1, por lo cual ya no serían 4 turnos, sino 3 turnos. Si es que le pones, o sea, estoy viendo que esta BB sí o sí le vas a tener que meter, meter, le vas a tener que dar la Append Skill de reducción de cooldown para que si el primer turno llegues al tercer turno y tengas vuelta las habilidades, ¿no? Obviamente la tercera no, porque tiene un cooldown de 7, le bajas con el Append hasta 5 y con esta reducción hasta 4 y se queda ahí, lamentablemente. Carga en 50% la barra, lo cual ya la hace jugable bastante con otro tipo de Craft Essence, puedes llevarlo fácilmente con Black Grial y te da una habilidad que te permite cambiar el tipo de Noble Fantasy, que lo vamos a ver más abajo, por 3 turnos. Que también esto tiene mucho potencial para jugar con diferentes tips. Las pasivas tiene Item Construction, que incrementa el debuff access por 6%, Magical Resistance, incrementa el debuffo 25%, Future Management, incrementa la resistencia en los ataques críticos 20%, incrementa la absorción en 20% en las estrellas críticas, Human Order Ascension, Attack B, es curioso porque claro, es el nuevo orden humano en el evento. Incrementa su propio daño contra los enemigos tipo Evil y Anti-Ball y los no Servants enemigos en 10% y tiene uno que es Human Order Assessment Defense B, que incrementa la defensa de los enemigos Lawful y los Anti-Evil y algunos Servants en 20%. Curioso, estas dos habilidades únicas son bastante curiosas, tiene Godest Essencement que incrementa el ataque en 250%, incrementa la resistencia en los debuffos de 25%, tiene bastante resistencia a los debuffos, casi 50% de resistencia a los debuffos en skill pasivas, lo cual es wow. Y como les dije, lo mejorcito que sería la segunda, que es para empezar la batalla con 20%, la tercera es curioso porque es un Moon Cancer que hace daño contra los Moon Cancer, o sea es una Anti-Moon Cancer, tiene sentido porque es la core, la core de todas las otras versiones, así que tiene sentido con el lore. Y bueno, la quinta para reducirle el cooldown hasta en 3, si es que es nivel 10, con lo cual ahí si ya la tercera habilidad entraría en juego. Y tenemos los dos Double Fantasy, el primero se llama Cosmos Craft Crater, que lo que hace es golpear 5 golpes, es Anti-Mundo, incrementa el daño de los enemigos tipo Sky en 30%, y incrementa el daño contra los enemigos con atributo Star en 30%, activándose primero, hace un daño a todos los enemigos, es AOE, y reduce la resistencia a 20% por 3 turnos. 450% de daño, y si está activo el debuff de Non-Preservation Target, aumenta 150 extra de daño. Por lo cual, acá viene su primer problema, que es que no hace mucho daño como personaje Arts, por lo cual es posible el farmeo con esta unidad, pero es clase Moon Cancer, tiene sus dificultades, no creo que la quieras específicamente para ese nicho. Y tiene el otro nicho, su segunda habilidad, su segundo Nobel Fantasy, que es un Nobel Fantasy de su porteo, que acá es donde también se ponen las comillas de, tiene muchísimo potencial, Anti-Mundo, el rango, que lo que hace es dar a la party invencibilidad por un turno perfecto para poder sobrevivir, le da invencibilidad a los debuffos en un turno, e incrementa el daño de la party en 30% por 3 turnos. Por lo cual, es bastante interesante lo que puede hacer, y con su overchar lo que hace es darle a los aliados lo que sería el Char, el Preservation Target Status, en 30% del Nobel Fantasy. Por lo cual, está bastante interesante el personaje, es prácticamente donde me he quedado en el análisis, es interesante y tiene mucho potencial como Servant, especialmente por todas las mejoras a los Moon Cancer, específicamente se la lleva, uno, para bustear Moon Cancer, o dos, para atacar con esta BB, ya que en otras composiciones, bueno, con seres humanos también. Pero más que todo, yo creo que es como una Miss Crane, o trata de ser una Miss Crane, en el sentido de que la Miss Crane también tiene este rol, que cuando llegó, daba ese potencial a poder tener el cambio sin el traje, y prometía bastante, y si bien es cierto, Miss Crane no fue el metachains que algunos esperaban, si es cierto que creó nichos poderosos para ciertos personajes, y la BB Dubái está en ese limbo, entre un personaje que promete bastante, que puede jugarse en nichos bastante interesantes a futuro, ya tiene un nicho muy fuerte, que es el nicho de, como personaje defensivo, por la invencibilidad que tiene, por la recarga y todo lo demás, funciona muy bien como teams, como team defensivo, o una nueva variante del team Tortuga. Pero más allá de eso, pues trata de ser un intento fallido, creo yo, de una Miss Crane, al menos hasta ahí es mi análisis de BB Dubái como personaje, hasta la fecha, hasta lo que hay el día de hoy, habiendo visto videos, habiendo analizado un poquito más el personaje, viendo sus habilidades, viendo la escala hasta donde puede llegar, y teniendo en cuenta, pues que es clase Moon Cancer, y es una clase un poquito jodida de jugar. Lo único que queda, es esperar un poquito, a ver cuando se libere su tercera ascensión, ver si alguna de las habilidades se potencia, o tiene alguna otra cosa extra, para poder brindar, y así hacer un reanálisis del personaje de BB Dubái. ¿Vale la pena BB Dubái? Pues la verdad que no, no vale la pena, al menos hasta donde voy. ¿Te gusta el personaje? ¿Te gusta BB? Pues sí, puedes tirarle, puedes hacer como yo. Yo digo que no vale BB Dubái, y aún así me he gastado 330 cuarzos, por dos razones, que obviamente ya está de más decirlas, ¿no? Porque me gusta el personaje, y creo que eso es lo más importante. Si te gusta el personaje, ya sea que no es meta, ¿qué importa? Tira por el personaje que guste y ya está. Y bueno, al final, en la tabla de Moon Cancer, que hemos creado en la comunidad, en el canal, ¿dónde pondría a BB Dubái? Pues la pondría actualmente en rango A. ¿Tiene potencial la unidad? Sería cuestión de esperar a ver si escala. Obviamente que este no es un tier definitivo, ya hemos visto como personajes han subido, han bajado en la tier, dependiendo de lo que viene, por lo cual actualmente se queda en A. Veamos si cuando vuelva a reanalizarlo, sube o se queda en esa posición. Así que, para terminar, te dejo un gameplay de más o menos cómo estaba jugando el personaje, para que lo puedas ver, y ya nos estaríamos viendo en el reanálisis cuando salga su tercera ascensión. Dudas, quejas, aclaraciones, todo lo que ustedes deseen debajo de los comentarios, obviamente sean amables, y ahí estaremos debatiendo si están a favor de lo que digo o si están en contra del análisis previo, primeras impresiones, por así decir, de la BB Dubái. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!